Música Hoy tengo previsto por lo menos echar un vistazo en esta documentación pero así como lo digo, un vistazo para que nos suene que haya en esta documentación a lo que son las preferencias echar un vistazo también muy rápido, muy rápido a todo lo que ya vimos ayer bueno, estos días atrás de cómo hacer una placa que también lo tiene aquí por si se nos ha quedado algo por ahí en el tintero y también tengo intención de que ya nos metamos que nos metamos con las librerías que ya empezara a hacer diseño de librerías pero bueno, vamos a tener, pues eso las tres partes la primera de las partes con que nos encontramos me vais a dejar que haga como ayer que me sienta aquí porque es que tengo el problema de que con el puntero no tengo buena puntería ¿eh? ¿ah, ya apareció? ¿eh? ¿ya apareció? sí, sí, sí más o menos entonces bueno, pues vamos a empezar en este esta es la documentación que os doy yo un poco como base os voy a enseñar también alguna cosilla más que es uff, interesante entonces bueno pues esta es la documentación que tenemos como base y en esta documentación empezamos por esta parte del capítulo 2 ¿eh? el capítulo 3 que son las PCBs y bueno nos da una pequeña introducción de lo que ya hemos visto de lo que es una placa de ejecución que es una PCB las caras que tiene ¿eh? nos da lo que es nos explica un poquitín bueno pues todo lo que hay ¿qué es? este es el diseño electrónico con Altium Design un momento lo colocamos aquí y lo decimos ese documento es este manual de Altium de XP que está repetido tanto ahora ¿eh? tanto la parte de placas de circuito de impresión como la anterior en los esquemarios bueno entonces lo que decíamos aquí nos da una pequeña explicación de los tipos de circuitos impresos que hay que ya lo vimos el otro día nos habla unas cosillas de que ya hemos también visto pues bueno pues algunos algunas denominaciones pues lo que es un pad ¿eh? como se colocan las características de los pad lo hemos visto todos estos días las vías como entrar en una vía como cambiar las características de la vía todo esto lo tenemos aquí como nos aparecen tanto los pads como las vías a la hora de hacer una placa de circuito impreso que ya lo habéis podido ver por lo que con la placa que estamos haciendo nos aparece pues bueno los conceptos sencillos el mecánico de lo que es el radio la corona el cobre todas esas cosas ¿no? nos aparecen las cosas que también dijimos los primeros días que eran muy importantes y bueno pues vuelte a empezar los datos que son necesarios para la fabricación de la placa PCB las dimensiones las físicas el tipo de componentes el tipo de PCB el ancho de pistas diámetro de talad los tamaños de los pad separación entre pistas posicionado los componentes datos de la capa de serigrafía y bueno los detalles físicos para el proceso de la edición de una PCB bueno pues también lo habíamos visto algo bueno pues lo que tenemos que hacer es estos pasos que se nos indica aquí configurar el editor del PCB es lo primero que tenemos que hacer es algo que ya si recordáis lo hicimos lo hicimos el otro día de una manera muy superficial porque utilizábamos el wizard para hacer una placa de circuito impreso entonces bueno las configuraciones imprescindibles ya me surgían allá entonces las íbamos poniendo hoy no hoy lo que vamos a hacer va a ser echarle un vistazo muy por encima para que cuando tengáis que cambiar en cualquier momento algunas de las características del editor del PCB sepáis por donde anda son tantas que que ponéis a mirar todas es una locura pero por lo menos cuando algo se haga falta diréis pues esto tiene que estar y vamos y lo miramos entonces lo que tenemos que hacer tal y como nos decían aquí configurar el editor del PCB lo que vamos a hacer adicionar o generar el footprint de los símbolos de los componentes bueno nosotros lo que hemos hecho es hemos utilizado para hacer la primera placa hemos hecho una estable y en el caso este de la estable lo que teníamos es que todos los símbolos eléctricos ya tenían asociado su footprint con lo cual no hemos tenido que hacer ningún footprint cosa muy poco habitual entonces bueno eso lo vamos a tener que hacer y ya vamos a ver como se hace es un paso que como ayer me comentaba uno bueno y esto cuando tenemos que hacer esto tenemos que hacer en principio desde el instante casi cero desde el momento en que yo estoy haciendo el dibujo el dibujo esquemático de la placa que luego yo más tarde quiero construir lo que tengo que hacer es tener siempre en cuenta el tipo de footprint que yo voy a utilizar yo cuando ahí me conecte una resistencia de un K no vea solemos dir una resistencia de un K no, no, no es una resistencia de un K es la resistencia de un K entonces yo tengo que ser consciente de que resistencia voy a utilizar porque en el momento en que yo la pinche a ver en el momento instante cero en que yo pinche el símbolo de esa resistencia en el esquemático no pero una vez que tengo creado todo el esquemático pues puedo decir bueno y ahora me tengo que poner a asignar su print a cada uno de los componentes para lo cual yo ya tengo que tener claro cuáles son los componentes que voy a utilizar los componentes físicos que voy a utilizar y los footprint que tienen entonces bueno eso lo tengo que tener muy muy clarísimo a continuación lo que nos dice el paso 3 es sincronizar los datos de los documentos del editor de esquemas al editor de PCB lo hicimos el otro día pasar todos los datos del esquemático al PCB en el cuarto realizar la ubicación y colocación de los componentes sobre el área lo hicimos el otro día previo a esto aquí faltan los pasos que yo el otro día insistí que os dije que tenéis que tener delante cuando empezásemos a hacer las placas todas esas cosas que tenemos que ir colocando se dice fácil lo de realizar la ubicación de los componentes ya pero si recordáis antes que eso decíamos marcar en los extremos de la placa mirar el sistema de sujeción de la placa todo ese montón de cosas que eran previas a la colocación de los componentes esto es esta es una definición un proceso un poco un poco bestia asignar las reglas de diseño como vimos el otro día decir oye no no es que yo en el momento en que ya haga mi esquemático como decíamos el otro día lo ideal es que yo ya sepa la corriente que va a circular por cada uno de los cables a cada uno de los cables le asigne un determinada información para ver que tamaño de pista tiene o hacemos lo que hemos hecho nosotros decimos no mira yo al net de alimentación le llamo VCT al de masa le llamo GND al net este que me viene a la carga de 8 amperios le voy a llamar carga 1 al otro carga 2 y una vez que tengo ya los nets definidos y sé cuáles son lo que puedo hacer es como hicimos el otro día una vez que tengo los componentes puestos y antes de empezar a rotear absolutamente nada genero yo las reglas de diseño a través de las cuales le voy a decir que el net que se llama VCC va a tener una distancia una anchura de tanto el net que tiene el barro GND de tanto el net que tiene carga 1 de tanto así sucesivamente estoy asignando lo que estamos diciendo aquí estamos creando las reglas de diseño de las cuales yo me estoy simplemente centrando en la de anchura de pistas pero sabéis que como más vimos el otro día hay un montón de ellas más como son una cosa son las anchuras para circulación de corriente y otras las distancias para cuestiones de aislamiento que bueno pues tenemos que tener en cuenta eso realizar el proceso de arrutido de pistas como ya hemos visto tanto de la manera manual como la interactiva como la automática como mezclando todas realizar los detalles físicos y técnicos y científicos que sean necesarios para que el PCB sea óptimo en su diseño y funcionalidad vamos a decir no solo hacer arrutido sino que luego también vamos a ver qué pasa aquí vamos a ver qué medidas tiene qué distancias tiene cosas por el estilo verificación del PCB punto pelota y generar los reportes y archivos del PCB esos son los pasos que tenemos que dar y que ya los vimos el otro día y que se representan lo podéis ver aquí en este diagrama de flujos pero bueno lo tenéis ahí no lo vamos a vamos a trabajar más con él en cuanto al editor del PCB pues bueno pues como todo como todos los entornos que ya vimos el otro día también pues bueno pues el entorno de un PCB pues es el entorno típico un entorno típico en el que nos vamos a encontrar en el que vamos a encontrar pues bueno pues como siempre los menús desplegables los menús de herramientas rápidas nos vamos a encontrar con el área de trabajo que es toda esta que tenemos aquí aquí la parte de navegación pues navegación en donde navegación en lo que sea que quiero decir con lo que sea como vimos el otro día aquí yo en esta parte voy a tener la navegación en este caso con proyectos o voy a colocar files o voy a colocar librerías recordar que eso lo seleccionábamos desde dos sitios uno desde el system en el que yo tengo seleccionado ahora libraris y tengo otra opción que es para cada caso en nuestro caso para el PCB tenemos aquí esta en la parte inferior derecha que estoy aquí señalando tenemos una pestañita PCB entonces con esta pestañita PCB pues bueno nos da una ayuda rápida para llegar a una serie de cosas recordar que cambiaba porque si yo me vengo al esquemático si me vengo aquí al esquemático yo aquí tengo ahora en vez del PCB en la parte inferior yo tengo aquí el SCH entonces cambia 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 todo cambia todo me cambia tanto las barras de herramientas como estas partes de abajo entonces si yo me vengo a mi a mi PCB pues bueno pues a través de este elemento de este botón pues tengo más más información bueno pues eso es es un típico entorno entorno Windows y bueno lo tenemos ahí ya lo vimos el otro día que en la parte de abajo pues pues tenemos las capas eso lo dejamos lo dejamos hecho a mi me parece pero no me viene si esas opciones ahí abajo no me aparecen es que esas opciones de ahí abajo como dijimos el otro día dependen lo que yo tenga abierto estas de aquí esto de aquí abajo me dices eso porque tendrás un segundo voy a echar mano de la lupa si nos damos cuenta aquí puedo yo puede ser que no las veas por este motivo en la parte de abajo tengo una doble flecha que me las oculta o me las muestra no me doy y me muestra o sea me oculta lo que sí veo pero no no parece ¿en qué 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 diseño tienes abierto el PC-B-Doc o el S-C-H tienes aquí ¿estos son? ¿qué los tienes? sí pero ¿estos? ¿este PC-B-Doc ¿estos instrumentos hay? ya no no los de abajo del todo de la barra de camisas ¿cuáles son los de abajo del todo? eso es mío eso no es alto eso es bueno eso no bueno entonces sigo con sigo con esto y bueno pues nos habla aquí del editor del PC-B entonces ahora primeramente voy a pasar además muy rápidamente tenemos toda la definición de todos los botones de todas las herramientas bueno pues algunas son las las típicas las estándar pues el abrir y cerrar todas estas típicas que ya conocemos y luego tenemos las correspondientes a a PC desde desde el guay desde el desde el desde el arbuteado que ya digo no no aquí no lo vamos a poner a mirar tenemos aquí todas estas opciones de arbuteado a medida que el cuerpo nos la vaya pidiendo las iremos buscando lo que si os aconsejo yo es que las leáis o sea yo yo aquí no las voy a leer ahora porque la leer ya sabéis entonces luego dejaremos un rato y lo leéis vosotros ¿para qué? ¿para que os aprendáis? no el objetivo no es que os aprendáis esto que es lo que hace cada barra sino que los leáis que seáis capaces de decir ya hay una barrita aquí una herramienta un botón que se llama Interactive Route Connection como no para realizar un un ruteo interactivo y punto y nos quedamos con eso que nos suene para que luego si en algún momento que nos haga falta alguna cosa no sé digo jo pues esto igual tiene que estará eso luego por vuestra parte lo vais a simplemente a leer lo que hemos visto siempre el place pad el place vía el place file etcétera 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 tenemos una opción de filtro para para ocultar o para para buscar rápidamente determinados componentes tenemos las las herramientas de utilidad que son vuelvo a insistir que son son tontas la mayoría de ellas sobre todo al principio que bastantes problemas tenemos con saber hacer el ruteado de la placa para meternos en historias pero a medida que vas evolucionando y que vas haciendo placas y vas diciendo ahora le tengo que colocar esto en las dimensiones de la placa que menos que a la placa ponerle las cotas de tanto por cuanto y eso pues bueno ahora nos vamos a preocupar de eso vamos ni hartos de vino pero bueno leemos aquí que hay un botón que dice place standard dimension permite colocar la cotación del diseño del PCB y nos quedamos con eso y algún día que ya se nos vaya la ansiedad de que esto es que no hay que por donde agarrarlo pues jo pues ya había aquí uno para colocar las dimensiones entonces que seáis vosotros los que le cuidáis al sistema lo busquéis en la documentación y se escapó de encontrar bueno aquí tenéis las herramientas colocar líneas colocar arcos estos son poco más o menos colocar dibujos poco más o menos las herramientas de alineación que las vimos el otro día que ahora nos vamos a poner a trabajar con las herramientas herramientas de alineación pues no déjame en paz ahora vamos a coger los componentes los vamos a poner más o menos bien como digo yo con la lengua y ya está porque jo la cabeza no entra toda la información de golpe a medida que vayáis ya por la segunda tercera cuarta placa y veáis que jo que os cuesta colocar unos componentes alineados y ya me voy a echar un vistazo a estas a esta barra de herramientas de alineación porque esto me tiene que ayudar un montón ese será el momento ahora lo que conviene es que lo leáis luego lo leeréis y que digáis ah pues mira de esa manera lo que hacéis es saber lo que se puede hacer y luego ya veremos el cómo se puede hacer que os vaya sonando diferentes tipos de alineamientos que son un montón pues bueno pues búsqueda también opciones de búsqueda las tenéis ahí la de colocar dimensiones permite hacer virguerías colocando dimensiones yo de aquí hasta ahora solamente he utilizado una colocación de dimensiones que es esta colocar una cota lineal punto muchas veces viene muy bien ahora si yo digo ya la distancia entre dos componentes pues cogeis y mira déjame el par yo miro pongo el cursor en el componente miro las coordenadas hago clic me voy al otro ya me da la diferencia ya lo veo ya con eso déjame el par no quiero más pero bueno pues dentro de una temporada diréis a ver esta herramienta supongo que ya habéis visto que muchísimos de los elementos de software que hay no precisamente el free escape y creo recordar que si que si si links muchos programas cuando yo los arranco lo primero que me hacen es sacar lo que ellos llaman el truco del día y cada vez que tú arrancas él te saca una ventanita y te dice oye pues recuerda que para hacer el copiar es control c y punto y lo que pretenden es que día a día o pasito a pasito vayas aprendiendo cosas entonces bueno pues aquí poco más o menos sin ese tipo de ayudas que suelen ser normalmente muy aleatorias y muy anárquicas pues bueno pues que lo tengáis por aquí y a medida que os vaya haciendo falta lo vayáis utilizando y bueno pues todo todo toda la historia colocar room ya hemos visto lo que era un room ayer movimos bueno pues eso esas habitaciones esos cuadros en los cuales recordad que ayer hablábamos de por ejemplo cual era el objetivo de un room lo voy a repetir hay alguien que ayer les prestaba y me parece interesante recordad que ayer decíamos que por ejemplo una de las aplicaciones o los vídeos sobre los cuales se hace esto que tenéis ahí colgado es hacer la placa de circuito impreso de una placa base de un ordenador entonces lo que se hace es una estructura plana una estructura plana en la que tenemos la fuente de alimentación por un lado la CPU por otro la memoria por otro un peripédico por otro son hojas independientes en una estructura plana yo las dibujo de diferente manera como o diferente hoja como habíamos hecho en el caso del contador de 8 décadas y después cuando ya lo tengo todo colocado hacía el interconexionado entre los bloques eso lo recordáis cuando yo tengo hecho ese esquemático y lo podéis ver vuelve a existir en los vídeos yo cojo esa información y me la llevo me la paso a la PCB hago exactamente lo mismo que habíamos dicho el otro día update del esquemático al PCB con lo cual lo que hace es coger toda la información que yo tengo en el esquemático es decir todos los componentes con su footprint y me los pasa al PCB en ese caso lo que hace en ese diseño que os he dicho yo lo que hace es como cada hoja o como cada parte del componente está dibujado en una hoja diferente se trae todos los componentes pero cada componente lo mete en una determinada área en un room entonces bueno pues ese eso que estoy comentando yo se va a traer lo que es el bloque de la CPU se va a traer todos los componentes pero y los va a poner todos desordenados sí pero aquí y se va a traer todos los componentes de la memoria desordenados sí pero aquí o sea no mezclado con los otros sino aparte y así sucesivamente ¿cuál es el objetivo? el objetivo es que cuando yo tengo que hacer la placa de circuito impreso no me interesa mezclar componentes de la placa de la parte de la fuente de alimentación con componentes de la memoria pues porque no tiene ninguna lógica estoy además de estar generando un montón de problemas porque voy a tener señales que pueden interferir en diferentes partes del esquema además voy a tener pistas más largas y además es que no lo lógico lo lógico es que cuando yo tenga mi placa de alimentación mi placa de circuito impreso la fuente de alimentación la tengo aquí la CPU aquí la aquí entonces ¿qué es lo que hago yo una vez que tengo todos estos componentes aquí todos desmadrados? cojo me hago mi situación de la placa de circuito impreso y digo el RUM del PCB y me cojo ese cuadrado que tengo ahí y me lo traigo y el RUM de la CPU lo voy a poner aquí y el RUM de lo voy a poner aquí coloco los RUM y cojo los componentes y los voy colocando dentro de esos RUM esos RUM por supuesto ellos me van a venir con unas medidas yo esas las puedo cambiar por supuesto pero bueno lo que voy a intentar hacer voy a intentar lo voy a hacer es que cada componente esté dentro de su RUM para que como veíamos el otro día en el caso de que algún componente yo lo saque fuera del RUM incluso me marca una violación entonces para avisarme oye que ten cuidado que te estás pasando entonces lo que se pretende es meter cada componente en su RUM entonces claro yo tengo que hacer RUM yo tengo que una cosa es lo que el sistema me traiga desde el esquemático que me va a traer unos RUM anárquicos unos rectangulares de cualquier forma color y tamaño y yo sin embargo te voy a decir no no es que yo quiero pues no sé que la fuente de alimentación sea un RUM tal que así y que la CPU tenga este RUM y a la memoria le voy a colocar un RUM tal que así y a un BUS le voy a colocar un RUM tal que así y todos los componentes de cada una de las partes de la CPU de la fuente de alimentación de la memoria del periférico los componentes los voy a meter ahí con lo cual voy a tener que hacer RUM que van a tener formas pues como se ve aquí bastante raras a veces pero es muy interesante no trabajar con RUM como decíamos ayer para hacer una estable no para hacer un voltímetro no va a ser un único esquema un único RUM punto pelota pero para lo demás sí entonces bueno pues aquí esta es la parte destinada a eso a la colocación de RUM tenemos el GRID esta sí es importante ya vimos ayer que es muy importante trabajar mucho con los GRID de las placas entonces como cambiar los GRID de las placas para eso este sí me interesa este sí lo voy a si os dais cuenta tenemos aquí la herramienta de GRID la tenemos aquí entonces este me permite tocle visible visible no visible me permite seleccionar los GRID y luego los SNAPGRI recordad que la diferencia por si acaso entre el GRID y el SNAPGRI es que el GRID es la raya y el SNAPGRI es el salto en el cual yo voy a poder colocar los componentes dentro de ese enrejillado es decir el GRID es son las rayas blancas que vemos aquí yo puedo tener un GRID como no sé ahora mismo cuánto es este pero no importa que no lo sepa porque lo miro es un GRID de una décima de pulgada ahora mismo tengo el cursor que también es importante tengo el cursor aquí es decir tengo el cursor en las coordenadas XY tengo en estas coordenadas XY y este es el GRID el GRID es esto esto es lo que yo veo pero el SNAPGRI no es esto el SNAPGRI es entre qué puntos de esto yo me puedo mover cuando yo me traiga aquí una pista el GRID es este si le tengo puesto un GRID de décima de pulgada solo me va a dejar llevar la pista por aquí por aquí por aquí me va a dejar hacer una diagonal aquí pero nunca me va a dejar ponerme aquí en medio para eso lo que tengo que hacer es cambiar el SNAPGRI si yo le digo si a mí lo que me interesa es que el GRID es este pero una pista me haga exactamente algo así pues yo tendré que tener un SNAPGRI no de una décima de pulgada sino de un SNAPGRI de media décima de pulgada de 50 milésimas pues eso lo puedo elegir yo a través de ese o también si recordáis más fácil todavía pulsando aquí el botón derecho bueno no el GRID pero el SNAPGRI sí pulsando el botón derecho nos deja elegir bueno miento nos deja elegir el GRID y el SNAPGRI es la misma herramienta que esta y no tengo daros cuenta que aquí tenemos esta herramienta que decíamos ayer también muy importante cuando no sabes dónde andas por la placa a los que he comentado antes el RUM de la estable es este que tenemos aquí esto es el RUM los componentes los tenemos aquí todos en verde ¿por qué? porque están todos fuera lo del verde es una violación si yo me pongo aquí encima este componente me está diciendo que este es un componente 1 componente 1 violación 1 o sea que aquí hay un problema por eso está en verde como decíamos ayer si yo quiero tener más información de cuál es el problema le doy el botón derecho violación es y definición definición y aquí me está diciendo que el problema de la violación es el RUM RUM estable entonces me está indicando que es que los componentes están fuera de RUM ¿qué es lo que puedo hacer yo? traerme el RUM aquí o como yo ya sé que a mí para este impreso no me hace falta nada de RUM lo pincho botón derecho clear se me borra se me borra el RUM y los componentes se han vuelto amarillos menos menos alguno que tiene algún problema que también lo vimos ayer bueno seguimos con nuestras más cosas el grid opciones de edición a ver un segundillo que me parece que a mí se me ha escapado decía Alberto esto no puede ser vamos a entrar en las preferencias del PCB las preferencias de Altium yo Altium PCB de Altium no de Altium PCB simplemente me voy a quedar yo o nos vamos a quedar yo simplemente os voy a enseñar las pantallas no es ninguna labor esta ni educativa ni pedagógica ¿eh? simplemente yo os voy a enseñar las pantallas y os voy a enseñar de momento por lo menos los dos los tenéis aquí los que yo les doy importancia están en amarillo los tengo subrayados los dos que son más importantes ahora mismo la opción de cursor Time y Autopine Options ¿eh? esos dos que son bobadas pero bueno pero si vamos a hacer si vamos a ver donde están ya lo vimos en el SCH en el esquemático y ahora lo vamos a ver en el PCB si yo miro en el PCB esto es esto que tenemos aquí las opciones de de preferencias las tenemos aquí en el DXP ¿eh? Preferences se nos abre la ventana del DXC Preferences ¿eh? y aquí tenemos todas las preferencias de Altium las preferencias de Altium son ¿cuáles son? depende ¿de qué depende? de la herramienta que esté utilizando hay unas que son del sistema generales ¿eh? pues generales a como manager transparencia navegación proyectos ¿eh? localizaciones por defecto típicas otras que son del SCH del esquemático que ya las vimos en su momento las vimos como las vimos claro las tenemos aquí ¿no? general edición gráfica trabajar con el ratón compilación en nuestro caso ahora estamos haciendo diseño de circuito impresos con lo cual estamos trabajando con los PCB con lo cual tenemos que desplegar ¿eh? las preferencias para el PCB que son estas y daros cuenta todas las que hay entonces no las vamos a ver ni de lejos simplemente lo que vamos a hacer es ahora lo que os he dicho pasarlas muy rápidamente por encima y en lo mismo que os he dicho antes con las herramientas os invito a que cojáis esto que tenéis aquí y lo leáis faltarán alguna en estos apuntes faltará alguna porque estos apuntes son de la versión 9 y estamos en la 3 tampoco faltan muchas ¿eh? así contesto un poco a tu pregunta ¿no? de la nueva a la 3 hay alguna diferencia pero tampoco grandes cosas entonces lo que me interesa es que esto os lo toméis con calma ¿eh? y le echéis un vistazo porque ello os va a permitir todo esto que tenemos aquí ¿eh? os va a permitir ¿eh? pues bueno pues por lo menos no voy a decir que saber dónde está sino bueno tenerlo ahí y cuando alguna vez digamos ¡jo! es que resulta que Morillo me ha dicho que es interesante usar el cursor el ratón de cursor largo y lo es y más en PCB y eso ¿por dónde estará? ¿eh? pues que os paráis un poco que penséis ¿eh? pues eso tiene que estar yo creo que las preferencias y no vais a saber dónde bueno si tenéis este documento escribís cursor buscar y bueno os va a buscar lo del cursor y os va a llevar y si no pues bueno pues os venís aquí y os tomáis la molestia de en 5 o 10 minutos un vistazo rápido a todas las preferencias hasta que encontráis ¿eh? eso luego os enseñaré otra cosa que no se me olvide hacerme recordar antes de pasar a hacer las los componentes las librerías que es que siempre se me olvide es que no se me olvide ¿eh? la fuente de documentación original ¿eh? os tengo que enseñar donde está que es una verdadera virguería ¿eh? bueno pues en nuestro caso lo que tenemos que hacer ¿eh? o lo que tenemos es esta entonces bueno pues desde el general ¿eh? entonces la pantalla general es esta y en esta pantalla general ¿qué es lo que vemos? o bueno pues un montón de cosas pues bueno el online DRC el DRC era el el nunca me sale el el chequeo de rutas ¿eh? bueno pues que lo está haciendo online ¿eh? el snap to center que veíamos ayer de colocar los los componentes ¿eh? con respecto al centro el doble run inspector remover duplicados hay un montón proteger objetos bloqueados este este no lo vais a marcar no quiero o sea yo quiero que no lo marquéis ¿eh? ¿por qué? porque si yo no marco esto cuando yo hago una placa yo os dije ayer ¿eh? y por qué no hacemos el autoruteo automático y una vez que tenemos hecho el autoruteo automático ¿eh? una vez que está hecho ese autoruteo ¿eh? pues por qué no cogemos y o perdón habrá sido el habíamos quedado que primero íbamos a hacer la alimentación y la masa hacemos la alimentación y la masa y luego decimos que el autoruteado resulta que si hacéis exactamente eso vais a ver que cuando empiece a hacer el autoruteado os quita vuestras pistas ¿eh? y la vuelvo a hacer y les dojo que no que eso no que eso no es así que yo quiero que eso esté ay que no me lo toque nadie que yo he colocado este componente aquí y este componente aquí no quiero que me lo quite nadie que me lo mueva nadie ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que proteger los objetos que están bloqueados que están bloqueados perdón de momento no lo tocamos ¿eh? y bueno pues diferentes cosas que son un montón que son un montón el Autopan me comentaba el otro día Gisela es que estoy hasta las narices el Autopan este si os lo explico porque la FEDD el Autopan un segundillo esto es el Autopan ¿vale? explico ¿no? ¿está claro o no? un segundillo lo que pasa que tengo que tener pantalla grande porque si no no el Autopan es que cuando yo me muevo la pantalla se mueve o sea que no necesito andar cambiándome andar cambiando de pantalla para pasar de un lado a otro sin Autopan lo que ocurre es que yo me cojo esto llego aquí y me doy contra una pared pum 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 entonces claro ¿qué tengo que hacer? primero tengo que venir aquí cambiar de lado y luego pasar y es un rollo pues que lo tengáis el otro día te quejabas tú de que claro según que placa sea llega un momento en el que enseguida pum te cambia y es un problema hombre yo vuelvo a insistir que para mí la mejor forma de controlar eso es y luego lo veremos es jugar con la rueda del ratón con el control y con el shift con la rueda del ratón yo ahora la estoy moviendo para un lado y para otro lo que estoy haciendo es un zoom sin tener que andar viniendo hasta aquí ni zoom más ni zoom menos un zoom con el control y rueda hago desplazamiento para arriba y para abajo pero paso a paso no con el problema que comentabas tú y con la flecha derecha e izquierda también paso a paso golpe a golpe eso es interesante luego vamos a ver cómo se puede cambiar eso luego quiero decir ahora más cosas un segundillo que se me ha colado estábamos en preferencias y luego bueno lo que he comentado el tipo de cursor esto sí es importante tipo de cursor que tenemos el largo el pequeño y el de 45 grados entonces bueno pues yo yo os aconsejo que cojáis el largo sobre todo para tomar siempre como referencias de colocación de componentes y que más cosas ahora ya paso volando el display pues opciones de display los retro layers use alfa blending tracks de 2000 bueno un montón de cosas boar insane display pues más cosillas sobre controlar intensidades históricas boar modes aquí pues jugar el tipo de os dais cuenta que antes me he puesto yo encima de un componente que daba violaciones y os he dicho mira aquí marca la violación que lo marcaba en la parte de arriba a la izquierda las coordenadas y la violación bueno pues como cambiar la pantalla colorines explico no sin querer decir nada pero bueno son detalles pues más como marcar los las violaciones más cosillas el ruteado interactivo es que también es que explicar todo esto es un es un lío porque por cada por cada línea que hay aquí tienes que explicar un montón de palabras pues ignorar obstáculos pues empujar obstáculos bueno pues cuando estás haciendo un ruteado ayer con alguno lo dije ¿no? cogí una pista había un pack una pista que venía por aquí pinché la pista y la pasé de abajo ¿qué me hacía el propio sistema? bien lo que me hacía era pues pasar la pista o sea en el momento que yo me ponía encima de la pista él ya automáticamente la tiraba para abajo entonces bueno pues te ayudaba a hacer el diseño restricciones de 90 a 45 bueno demasiadas cosas ¿no? que están ahí a mí a mí lo que me interesa no a vosotros lo que os interesa más que saber exactamente qué es lo que hay aquí echarle un vistazo y sobre todo eh quedaros con estos títulos que están en este lado ¿eh? interactive routine pues si alguna vez veis que cuando estáis haciendo el ruteado interactivo ho hay algo que no os gusta que pues esto no me gusta y esto se tendrá que poder cambiar bueno pues si ya sabéis que aquí hay una pestaña destinada al ruteado interactivo vais a venir aquí vais a leer esto y vais a ver si algo se parece a lo que vosotros estéis buscando tipo de fondo vale pues veáis esta, esta para mí esta es para mí esta es muy buena ¿eh? ¿recordáis que yo os he dicho que el zoom lo tenía con el well con la rueda? porque no tengo estas son combinaciones control shift alt y rueda entonces yo ahora solo rueda tengo el zoom ¿recordáis que os he dicho que con el control rueda hacía un desplazamiento derecha e izquierda con el control rueda bueno al revés hago un scroll vertical con el shift rueda hago un scroll horizontal y luego bueno pues para cambiar de capa también se puede hacer con el control shift y con la rueda yo no lo uso porque ya recordáis que ayer decía que para cambiar de capa con el más menos yo me arreglo y bueno pues aquí tenemos aquí podéis cambiar las opciones que vosotros queráis más cosas el PCB layer 3D algo veremos más adelante bueno pues formas de ver lo veremos la placa de circuito impreso se puede ver en 3D puede dar la sensación de que eso es una cosa bonita y no es bonita es interesantísimo porque muchas veces tenemos que hacer una placa como hemos comentado varias veces para colocarla en un determinado alojamiento que hay una serie de obstáculos de tornillos de rebajes de y ostras cuando tienes terminada la placa te permite verla en 3D e incluso sacar las medidas en 3D para luego cotejarlo con el alojamiento mecánico que tiene default bueno pues diferentes cosillas pues te van los reports que tipo de report saca las layer colors bueno pues ahí está sabemos todos que la top layer es la roja y la bottom layer es la azul bueno pues si quieres las cambias tú mismo y luego pues models esto lo dejamos bueno pues aquí yo voy a tener todas las preferencias lo dicho lo que vais a hacer es ahora vamos a parar un rato y lo que vais a hacer va a ser leerlas echarlas un vistazo y simplemente que algo quede en la cabeza si seguiésemos con esto con el manual pues bueno pues a continuación lo que hacemos es entrar en el diseño del PCB diseño del PCB que ya vimos que ya vimos el otro día es como hacer una placa nueva ni un PCB eh me vais me de no me suelo gustar cuando a mi me lo explican así pero es que ya lo explicamos en taller entonces no vamos a volver a repetir todo con detalle eh simplemente como os he dicho antes es por ver si se nos ha olvidado algo que sea importante eh bueno pues el nuevo documento nuevo tamaño del PCB recordar que nos permitía escoger un template eh una plantilla de diferentes tamaños de hoja incluso hay algunas algunas plantillas que ya vienen con alguna cosilla ya diseñada o metida eh selección de la plantilla hasta aquí llegábamos el otro día y una vez que teníamos hecho la selección de la plantilla pues configuración del área del diseño eh esto es lo que comentábamos que es lo que tenemos que hacer configurar la rejilla establecer el snap definir el área de diseño establecer las capas de diseño poner las dimensiones del PCB aplicar los límites del PCB eh y ya está para ampliar el diseño del zoom eh esto es lo que comentábamos bueno pues primero configurar la rejilla como hemos visto el otro día y hoy recordando eh los conceptos de rejilla y de snap y es muy importante detalle que también comentábamos el otro día cuidadín cuidadín para colocar componentes es conveniente utilizar una rejilla con un snap de paso grande porque los componentes tienen que estar separados y a distancias más o menos por decir de alguna manera reglamentaria pues cada décima de pulgada cada dos décimas lo que sea pero cuando yo tengo que hacer el ruteado de pistas las pistas tienen que pasar muchas veces entre dos pines de un circuito integrado con lo cual ya no puedo poner si la distancia es una décima de pulgada la pista tiene que estar por la mitad y si encima tienen que entrar dos pues ya ni eso entonces lo que tengo que hacer es disminuir el snap a un paso más pequeño para hacer el ruteado si luego quiero volver a subir subo el snap pero lo que comentábamos ayer andar con un poco de cuidado es conveniente cuando yo sube de un snap pequeño o uno grande que yo pinche el cursor en un número en un número redondo en un 400-300 400-200 de ese estilo definir el área de diseño lo vimos el otro día como hacerlo establecer las capas de diseño con el tutorial con el wizard ya nos lo decía y si no también una vez que lo teníamos ya vimos cómo podemos añadir capas y quitar capas el concepto de lo que son las capas 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 no solo son como decíamos capas de cobre son capas de cobre de silscreen de mecánica etcétera 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 las diferentes capas aquí tenéis un poco la definición de las diferentes capas los colores es adición de capas que ya lo vimos ayer realizar las dimensiones del PCB es colocar la dimensión del PCB veis aquí como se ven en este dibujo se ve y se explica lo que era lo que os he dicho antes de los ROM tiene hecho cada cada hoja cada parte del esquema en una hoja independiente con lo cual cuando me pasa esto aquí todos estos componentes están en única placa con lo cual yo lo que voy a decir es el PPI el ROM la RAM la fuente el micro entonces genera los ROM coloca lo que hemos dicho lo primero el sistema de sujeción luego ya sabemos las dimensiones las pondremos al final coloca el sistema de sujeción coloca los ROM y luego va metiendo los componentes dentro de los ROM para luego pasar a hacer el primer a mí esto que está aquí me encanta y más para nosotros creo que os lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir una vez más que estos PAD sobre todo para estos circuitos integrados que son dual en line de inserción estos que tienen que tener pista por medio con lo cual el PAD se tiene que hacer más pequeño más estrecho bueno hacemos el PAD más estrecho pero vamos a procurar alargarse para tener más cobre para tener más donde estañar para que no se nos rompa tan pronto el PAD entonces esto es muy interesante ¿por qué no le digo esto? porque cuando nos traigamos normalmente un componente no va a venir con este tipo de PAD de los dual in line entonces bueno los cambiamos es un poco pena vale pero los cambiamos los límites de la placa que veíamos ayer trabajar con el zoom el lo hicimos el otro día el 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 wizard para hacer una placa configuración del área de diseño bueno aquí tenemos los componentes casi casi esto ya todo el proceso de cómo pasar la información desde el esquemático al PCB como hemos comentado antes un momento como hemos comentado antes me trae todos los componentes me los pone fuera de la placa y los tengo que ir metiendo si os dais cuenta aquí en morado están marcados los room y cada cada room se ha traído o ha metido los componentes de cada habitación dentro de su habitación pues bueno pues están ahí yo lo que tengo que hacer a continuación es redistribuir esos room en mi placa y pasar los componentes ahí como pasar la información sin mayor importancia colocación de los componentes lo que hemos dicho antes en los room lo que hemos dicho la reordenación de los room recolocación meter los componentes cada uno en su room y después lo que hacemos es las reglas es pasar al diseño que vimos el otro día ponemos las reglas de diseño aquí hay mucho de que hablar y hablaremos pero un poco más adelante de algunas de las cosas el otro día nos quedábamos simplemente con las reglas de anchura de pistas de momento con eso nos vale y un poco más a continuación el ruteo de pistas lo que hablábamos el automático el manual el interactivo lo tenemos aquí sin más incluso bueno aquí colocación de planos de masa que eso no lo vamos a ver y lo dejamos seguramente se me olvidará comentar esto pero nos quedamos con la porque esto lo comentaré al final lo que es el diseño de lágrima lo dejamos es bueno no lo dejamos ya sé que es un poco anárquico pero es que si no sé que se nos va a escapar se le llama diseño de lágrima al hecho de que la salida de los pads en lugar de ser aquí como se ve aquí no lo explico lo enseño y se entiende en lugar de ser así es así esto que aparece aquí entonces bueno eso a mí me gusta hacerlo ¿por qué me gusta? porque yo siempre que tenga cobre tengo más opciones o más operaciones de soldado y de soldado entonces todo lo que sea cobre añadido va a significar que si cuanto menos cobre tenga yo aquí en una corona la cantidad de soldaduras sin que este pad acabe saltando porque esto a base de calentar el pad se acaba despegando de la placa pues cuanto más cobre tengo más operaciones de soldado y de soldado me permite y es más más seguro pero bueno pues eso ya os pero eso ya os diré hacia el final como se puede poner y básicamente con eso terminamos la parte de la parte genérica ¿vale? lo que os he dicho ya trabajaremos más con esto lo que os he comentado y ahora una cosa muy importante y es que toda la documentación de Altium pues la podéis encontrar en muchos sitios pero muy suelta y de muy mala manera entonces Altium lo que tiene es y todo lo tenéis me parece que lo tendréis ahí miramos aquí un segundillo aquí tenéis este símbolo lo tenéis ¿no? todos la parte arriba a la derecha una especie de no sé como llamarlo marcador de direcciones o cosas por el estilo si vosotros le dais a eso os va a abrir una pantalla como esta Home y en esta pantalla lo que me aparece es información en esta pantalla me aparece pues bueno pues últimas últimas nuevas últimas noticias ¿eh? Blog ¿eh? contenidos de diseño el otro día me preguntaba a alguien oye ¿yo de dónde puedo coger? ¿de dónde puedo coger? ¿eh? pues bueno pues simplemente lo que tienes que hacer es conectarte aquí de vez en cuando y mirar porque aquí ya tienes ¿eh? pues cosas recientes ¿eh? tienes microchip en este caso o bueno los últimos recientes que ha habido son actualizaciones de microchip son librerías de microchip ¿eh? si venimos a contenidos de diseño me cuesta un poco esto ahora realmente lo que está haciendo aunque no se vea no está abriendo el navegador el navegador Firefox o de no no estaba utilizando su propio navegador pero es un navegador vamos a ver si me acaba de dejar entrar parece que todavía está transfiriendo 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 y uno voy a cambiar de página a ver si al volverlo o si me deja cuesta en marcha cuesta en marcha daros cuenta lo que tenemos aquí tenemos aquí un montón de información ¿eh? preguntas sobre diseño ¿eh? un montón si entro aquí aquí me encuentro yo con nuevo Black Project es decir me encuentro con todos los tutoriales si vengo aquí ¿eh? que he puesto en marcha con eh de una PCB entonces si os dais cuenta aquí en la parte de abajo ves ¿eh? todos aquí están todos los tutoriales entonces aquí tenéis la información que hay que tener no solamente esa sino que además bueno para ir para adelante para atrás tiene sus propias flechas que son estas dos ¿eh? para ir para atrás lo mismo que un navegador normal así me deja volviendo a cargar aquí tenemos el tutorial incluso me parece que tiene aquí bueno voy a venir a la forma otra vez ¿eh? y aquí bueno pues tengo todos los tutoriales no solo eso sino que además tengo una pestaña de documentación y en esa pestaña de documentación me voy a encontrar yo otra vez con todos los tutoriales esto que pone aquí documentos en español sí hasta que le preguntas por versión y luego ya cuando le dices cualquier otra cosa ya se pasa a lo de ver ¿eh? entonces bueno pues quieres buscar una documentación sobre los PAD ¿eh? siempre te dice que es una información no encriptada ¿eh? le he quitado el aviso y a continuación me hace no sé por qué aquí no me encuentra ¿eh? pues te encuentra todas las todo lo que pueda ver referente al PAD no solo eso sino que además un segundillo si lo encuentro por aquí hay tanto hay un montón de vídeos hay un montón de tutoriales a ver si ahora si me deja entrar en un modelo aparte de eso también tenemos también el DPX My Account que este sí lo conocemos ¿eh? tenemos el My Account el Plugins and Uplaced este es una virguería también de Plugins and Uplaced lo veremos luego las de Unload ¿eh? Publishing tenemos aquí un montón Altium Forums Altium Wiki la wiki de Altium ¿no? que es justo la que estábamos ahí vamos ¿eh? y luego tenemos aquí el Home el My Account perdonad ¿eh? que lo tenemos ¿eh? esta es nuestra página Support Center esta también es muy importante ¿eh? el centro de soporte aquí con algunas pequeñas ¿eh? ayudas ¿eh? Support Center que es a donde he entrado yo hoy para actualizarme ¿eh? mi versión de Altium Design aquí daros cuenta que yo estoy conectado o sea me ha pedido ¿eh? una la clave para entrar porque claro yo ya tengo las licencias si yo lo que he querido hacer como he hecho hoy ha sido descargarme el Altium Design el nuevo el 14 he entrado aquí ¿eh? y aquí me daba las explicaciones de cómo tengo que hacer la instalación entonces a partir de aquí es de donde yo he cogido la información y luego que se me está escapando por ahí ahora mismo no lo estoy viendo pero aquí tenemos tenemos hasta vídeos explicativos pasa que ahora mismo no lo veo nada no lo veo muy claro aquí tenéis un momento es que es es como para pues para navegar y dar una vuelta por ahí ¿eh? y también os voy a dejar tiempo para que lo veáis como último detalle porque probablemente no nos dé tiempo probablemente no nos va a dar tiempo pero que os queréis con el detalle de los plugins and updates que lo tengo por aquí y también lo tengo por ¿eh? por otro lado esto es también muy importante o puede ser muy importante ¿eh? y es el siguiente son los plugins y actualizaciones para diferentes cosas voy a poner un ejemplo y punto con un ejemplo me basta yo en mi sistema de XP digo file y quiero que repitáis vosotros lo mismo que yo file import wizard le digo import wizard le digo en es próximo y me sale esa pantalla ¿os sale esa pantalla a vosotros? esa es la prueba siempre la hacía hacía ¿por qué? no sale esa pantalla porque no tenéis instalados los plugins para importar desde Orcaz a mí me han pasado hace poco recientemente esas placas que os he enseñado los diseños desde Orcaz porque el que ha diseñado eso lo ha diseñado en Orcaz entonces yo lo que digo es jo yo no voy a andar trabajando con Orcaz yo trabajo con Altium con lo cual lo que hago es me he bajado los plugins de Orcaz los he instalado y me permite entre otros hay otros claro yo este he instalado este me permite entrar o recoger elementos de Orcaz esquemas y placas hechas con Orcaz para poder hacer esto que tengo un montón de plugins pues yo lo que tengo que hacer es venirme a esta ventana a esta ventana y en este caso schematic system schematic support miro a uno de estos dos ahora no me acuerdo cual es cual lo pincho no tiene que ser aquí arriba me está dejando en ridículo así que empieza que empieza de marcha atrás plugins and utilities system component pero bueno yo lo que tengo que hacer para instalar estos plugins ahora mismo no sé donde está dar la sentencia daros cuenta parece que tengo instalado el microchip mtouch entonces bueno pues para quitarlo desde aquí yo creía que que el de Orcaz estaba era este tiene que ser por aquí uno de estos daros cuenta que los que no tengo yo instalados si me deja coger entonces son estos los 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 clubes vale bueno todos los los